¿Qué tal muchachos? Vamos con el ejercicio número 3 de desarrollo, que es este que está acá, un poco más largo. El enunciado lo voy a dejar en los comentarios para que no sepa qué es lo que estamos haciendo. Dice, desarrolle un sistema que pide por pantalla el nombre de usuario y la contraseña. El usuario es admin string y contraseña 123 string. Entonces aquí vamos a ver hartas cositas. Vamos a partir por eso. Vamos a NetBeans. Entonces, archivo nuevo proyecto o aquí en el icono del más. Java Application. Colocamos ejercicio 3. Crea que es el principal. Sí, terminar. El igual que el otro ejercicio vamos a borrar los comentarios. Esto no es necesario, sino que es más que nada por orden. Entonces obviamente vamos a hacer lectura del teclado. Así que Java Util Scanner. Vamos a crear ese escáner. Ahora lo voy a llamar ese igual a un new scanner de system.in. Siempre necesario. Siempre necesario. Vamos a necesitar un nombre, un nombre de usuario y una password. Ya, del tipo string. Entonces dice, pida por pantalla el nombre de usuario y la contraseña. Perfecto. Vamos a ver por pantalla. Con ese out. Nombre de usuario. Vamos a leer ese nombre de usuario. Nombre de usuario va a ser igual a la variable Scanner. Punto NextLine. ¿No es cierto? Y vamos a leer también la contraseña. Digo, pass va a ser igual a ese punto NextLine. ¿Ya? Si dejamos ese ejercicio hasta ahí, nos vamos a dar cuenta de algo. Nombre de usuario, por ejemplo, pperez. Ya contraseña 2.3. Perfecto. Ahora no envío error. Pero lo vamos a dejar ahí. Ahí vamos a dar cuenta quizás que después, si se salta, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces digo, a ver, yo ya leí los datos, puedo dejar comentado este tema. Lectura de datos por teclado. ¿Sí? Puedo dejar absolutamente comentado el código. Y listo, ahora tengo que yo comparar. Fíjate que el usuario debe ser admin y de contraseña 2.3. O sea, yo digo, if. ¿Y cómo lo hacíamos nosotros con... 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 Pseint? Hacíamos lo siguiente. Decía, por ejemplo, nom... Usu igual a admin. ¿Ya? Usu, ¿verdad? Igual admin. Pero acá no se puede... Punto 1 comparar con el solamente igual. Puede decir ya con igual, igual. Tampoco. ¿Ya? Sino que arroja... Un... Un warning. Una advertencia. ¿Y por qué? Porque debo comparar con el equals. O sea, yo digo, si el nombre de usuario es punto... Equals. Admin. Va a entrar a este if. ¿Ya? También debo comparar... Por... La contraseña. Dentro de eso yo digo, si entró... Perfecto. Digo, si la password... Punto equals. Es igual a un 2.3. Estamos ok. O sea, en este caso cuando entra este if... Pongo, estamos ok... Con el nombre. Y acá... Estamos ok... Con el nombre... Y la contraseña. ¿Ya? Ahora... Si no... Quiere decir que yo debo decir... Error... En la password. ¿Sí? Y fíjate que en este if del nombre... Si no... Si el nombre no es igual a admin en este caso... Puedo decir... Error... En el usuario. ¿Ya? O sea, ¿Qué quiere decir? Colocamos play... Digo, nombre de usuario... Por ejemplo, admin... Contraseña mala... Dice error en la password... Vamos a ejecutar de nuevo... Nombre de usuario... Admin... Contraseña 1.2.3... Damos ok... No arrojamos ningún dato... Veamos si el nombre de usuario está incorrecto... Pat1.2.3... Error en el usuario... ¿Ya? Entonces este tema funcionó... Vamos a ver... ¿Qué ocurre cuando estamos ok? Dice... Si los datos son correctos... Debe permitir ingresar... Un nombre de trabajador... Con su sueldo... ¿Ya? Entonces... Vamos a necesitar... String... Nombre... Trabajador... Y su sueldo... Sueldo lo vamos a dejar como int... ¿Ya? Y su sueldo... Como número... Int sueldo... ¿Ya? Importante... Declarar arriba... Las variables... Listo... Listo... Dice... Permitir ingresar un nombre... Y su sueldo... Y entonces vamos a permitir aquí... Sout... Nombre del trabajador... Vamos a verlo con nombre... Va a ser igual a... De hecho yo le puse nombre trabajador... ¿No? Nombre tras... Muy importante el tema de los nombres... Nombre tras... Va a ser igual a la variable... Scanner... Punto... Nextline... Y vamos a leer también... El sueldo... Yo le puse... Sueldo va a ser igual... Y es numérico... O sea... Scanner... Punto... Next... Y en el... Vamos a ver el tema de los enter... Por ejemplo... Nombre de usuario... Admin... 1... 2... 3... Nombre de trabajador... Pato... Sueldo... 100... ¿Ya? Bien... Hasta ahora no he arrojado ningún error... Perfecto... Eh... ¿Qué más? Eh... Listo... Leímos... Los dos datos... Dice... Al finalizar el ingreso... O sea... Ya estamos listos... Debe mostrar los datos del trabajador... De la siguiente forma... Hay que sacar el AFP... Salud... Y el sueldo líquido... Entonces... Perfecto... Voy a decir... INT... Eh... AFP... Salud... Y nos vamos a dar cuenta de algo... ¿Ya? Listo... Recuerden que... El tipo de dato... Para guardar decimales... En el caso de PSEINT... Era real... ¿Ya? En el caso de Java... Es float... Entonces vamos a necesitar... Dejar estos dos como float... ¿Ya? Porque... El AFP es el 13% del sueldo... O sea... Por 0,13... Vamos a dar con el D para ver que le ocurre... Digo... A ver... AFP... Va a ser igual a qué... A... El sueldo... Por... 0... 0... 0... Coma 13... ¿Ya? 0.13... Entonces... Nos damos cuenta de que... No se puede convertir... Dice ahí... De float a INT... Entonces vamos a nosotros... Necesitar dejar... El AFP como float... ¿Ya? Y fíjate que si no le pongo la F... Envía de cerro... ¿Ya? Listo... Lo mismo vamos a hacer con salud... Igual a... Sueldo... Por... 0,07... F... ¿Ya? ¿Dónde indiqué este tema? Lo indiqué... Lo indiqué... Aquí... En los float... Por ejemplo, yo puse nota igual a 3.4F... ¿Ya? Indicando que es un número float... 0,13F... 0,07... Salud... ¿Ya? Vamos a necesitar también... Una variable para el sueldo líquido... Cuando yo digo... Sueldo líquido... Va a ser igual... Al sueldo... Menos... AFP... Y menos salud... ¿Sí? Lo mismo pasa aquí... Que... Reconoce que... El... El sueldo debería ser float... El sueldo líquido... ¿Ya? Entonces basta que yo diga... Sueldo líquido... Float... Y... Listo... No hay más error... Importante ese detalle... Entonces... Debo mostrar lo siguiente... Debo mostrar... AFP... Salud... Y sueldo líquido... Entonces dice acá... Si el sueldo líquido... El trabajador es inferior a... 120.000 pesos... Asignar un bono de 30... Entonces digo... If... Si el sueldo líquido... Es inferior... A 120.000 pesos... Tengo que asignar un bono... Asignar... Bono de... 30.000 pesos... O sea... Digo... Sueldo líquido... Va a ser igual... Al mismo sueldo líquido... Más los 30.000 pesos... ¿Ya? Entonces una vez que hago eso... Yo le voy a mostrar los datos... Mostrar los datos... Digo... AFP... Concatenó AFP... Salud... Salud... Concatenó el descuento de salud... Y... Sueldo líquido... Más... Sueldo líquido... ¿Ya? Asignar un bono de... Veamos si funciona... Doble clic... Play... Nombre de usuario... Admin... Contra señal 23... Nombre del trabajador... Patricio... Sueldo... 100.000 pesos... ¿Ya? Como es inferior... Asigno un bono de 30.000 pesos... AFP... 13.000... Salud... 7.000... Sueldo líquido de 110... Claro porque fue... Eh... 100.000 serían 80.000... Menos esos dos... Descuentos... Más... 30.000 pesos del bono... 80.000 más 30... 110... ¿Ya? Sueldo líquido... Quedó perfecto... Y listo... El ejercicio 3... Quedó completo... Espero que lo hayan entendido... El código lo voy a dejar abajo... Con todos los... Los otros links... De los otros ejercicios... ¿Ya? Y el próximo video será... Como... Guardar este... Este ejercicio... Y enviarlo por correo... O enviarlo por Facebook... ¿Ya? Entonces yo quedo hasta acá...